Comenzamos agregando los frijoles ya cocidos a nuestra recuadora Como pueden ver aquí, que queden bien molidos Siguiente paso, vamos a agregar nuestra cebolla a nuestra sartén Y vamos a agregar lo que es una cucharada de manteca, como pueden ver Una vez que nuestra cebolla está así tronada, vamos a agregar lo que es el frijol ya molido Y los vamos a empezar a freír Va a empezar a hervir, entonces vamos a esperar a que se espese lo más que se pueda Una vez ya espeso, como pueden lograr ver aquí, lo vamos a apagar y dejar que se enfríe un poco Vamos a calentar nuestras tortillas, o si en su caso tienen ustedes tortillas recién hechas Pues las vamos a empezar a agregar lo que es el frijol, de esta manera como pueden ver Y los vamos a poner nuestro comal, que se doren un poquito la tortilla Como si estuviéramos haciendo quesadillas Luego vamos a poner a calentar nuestro aceite Y vamos a ponerlas a freír Nos van a quedar así de esta manera de fritura Así que vamos a pasar a un contenedor que absorba el aceite Para servirlas vamos a agregarlas en un plato, la cantidad que ustedes gusten Vamos a agregar lo que es lechuga picada Vamos a agregar también lo que es pico de gallo Si en su caso tienen pueden picar tomate, cebollita, cilantro, sal y limón Como pueden ver así estamos agregando ahorita nuestro pico de gallo Agregamos lo que es queso Y en su caso aquí tenía yo una salsa ya guardada Y le vamos a poner también Así que así queda la receta chicos Gracias por ver el video, nos vemos pronto No olviden regalarme un like y compartir